Cámara de la Industria presenta, en alianza con Guatevisión y Prensa Libre, Foros Políticos, tu elección 2019. Conozca sus propuestas y planes de trabajo de cara a estas elecciones generales. Foros Políticos, tu elección 2019. Bienvenidos al Foro, tu elección. Es momento de conocer a los candidatos. A un curul en el Congreso de la República, el Legislativo se juega su futuro. Y Guatemala, con él también se juega su destino. Iniciamos en este Foro, tu elección. Les saluda Guillermo Velarde, acompañado de María Luisa Gómez. María Luisa, un gusto. Igualmente, Guillermo, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes de este Foro Político, tu elección organizado por Cámara de Industria, por supuesto, en representación del capítulo nacional de las empresas, la Organización Mundial de las Empresas, bajo el marco de su programa Guateíntegra y, por supuesto, con el apoyo de la Fundación Conrad Adenauer. Nosotros, como medios de comunicación, aprovechamos esta oportunidad para hacer el esfuerzo juntos y llevarle a ustedes toda la información que necesita saber la red 106.1, la red televisión, Guatevisión y Prensa Libre, juntos, para que usted también participe con nosotros. Y hoy lo vamos a hacer, más adelante le vamos a decir los hashtags que estaremos utilizando. Pero esa es la bienvenida a este Foro Político, tu elección, candidatos a diputado por el Estado Nacional. Hemos cerrado ya nuestra fase de foros relacionados a las alcaldías municipales que ustedes ya han podido observar en este ejercicio cívico. Ahora llega el turno de los candidatos al Estado Nacional para el Congreso de la República. Es importante mencionar que todas las agrupaciones políticas han sido invitadas a participar. Quienes se encuentran en este momento junto a nosotros en este escenario son los candidatos que han tomado la decisión de participar en estos foros y este grupo de diputados lo hemos dividido en dos. Esta emisión que estamos transmitiendo este día y una segunda parte que les vamos a entregar donde estará otro grupo de diputados, misma mecánica para ambos foros. Así que rápidamente iniciamos con la presentación de los candidatos. Vamos a ello entonces, vamos a presentarle a los candidatos que nos acompañan en esta ocasión. Del partido Avanza, Yashira Herrera. Del partido Creo, Rolando Pais. De Fuerza, Cristian Pineda. Y del partido Libre, Luis Ventura. Del partido Winag, Mario Ellington. Del partido Movimiento Semilla, Marcio Ronaldo Cuevas. Y del partido Humanista, Estuardo Rodríguez. A quienes les damos la bienvenida y serán ellos los candidatos que van a compartir con nosotros este día en este foro de la elección. Vamos también a la primera mecánica. Así es. Vamos a platicar a esta hora con los candidatos acerca de sus prioridades. Es importante conocer cómo va a funcionar la bancada. No les pedimos las prioridades como diputados, les pedimos la prioridad que tienen como bancada. Así que vamos a iniciar con ellos. Tienen un minuto para describirnos la ideología de su bancada y importante también que nos indiquen cuáles son las prioridades de su bancada. Iniciamos. Vamos a iniciar entonces y lo vamos a hacer con el Partido Humanista. Estuardo Rodríguez y un minuto para darnos la descripción de los principios de su bancada, principios ideológicos y temas prioritarios. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Partido Humanista, fácilmente, dignidad humana. Esa es la base de pensamiento ideológico humanista. Nos posicionamos en una idea humanista cristiana. Vamos en una línea y un contexto muy pro libre mercado, la libre empresa, y si nos quieren ver en un espectro político, vamos en una línea de derecha. Importante es, básicamente, tres principios. Queremos crear con el plan de gobierno que tenemos establecido dentro del plan nacional y la bancada, el GPS, Gobernabilidad, Productividad y Seguridad. Importante abarcar esos contenidos porque los vamos a desarrollar con iniciativas de ley que queremos presentarles y lo vamos a hacer el día de hoy con ustedes y vamos a poder abordar algunos temas importantes que son importantes precisamente para toda la ciudadanía. Creo que ahí estamos para estar con el tiempo y el minuto. Gracias, candidato. Vamos con el siguiente candidato a diputado por listado nacional del Movimiento CEMIA. Marcio Cuevas nos comparte la ideología y prioridades de su bancada de llegar al Congreso de la República. Adelante un minuto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenas tardes. Es para mí un gusto poder representar al Movimiento CEMIA en el cual estamos comprometidos con trabajar con honestidad, transparencia y en un combate a la corrupción. Tenemos un compromiso de las tres R's. Rescatar el Estado, reconstruir las instituciones del mismo y responderle a la sociedad. Para eso nos hemos trazado un objetivo con una agenda legislativa que trabaje no sólo en el beneficio de la sociedad, sino también en la prosperidad del país. Y para eso se necesita el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo rural. Hay que entrarle a trabajar de una forma completa para que realmente, luego de poder observar el trabajo que se hace a lo local, también es sumamente importante poder incluir en estos días el trabajo de nuestros migrantes con las remesas que envían a este país. Muchas gracias. Y continuamos y ahora vamos a pedirle al candidato a diputado por la bancada WINAC, Mario Ellington, que describa precisamente esos principios ideológicos y los temas prioritarios que tendrán en su bancada. Adelante, tiene un minuto. WINAC en idioma quiche significa persona, ser humano, humanidad. Este es el significado de la palabra WINAC y es el nombre de nuestro movimiento político. Y esto refleja lo que es su ideología, que es poner al guatemalteco, al ser humano, a los ciudadanos como el centro, como la prioridad de la política pública, como la prioridad de las acciones del Estado. WINAC nace del seno de las organizaciones indígenas, pero no solo participan pueblos indígenas, participan mestizos, garífunas, chingas, mayas. Hay una amplia participación en WINAC de todos los sectores. En nuestra agenda legislativa tenemos cinco ejes de trabajo. Tenemos como centro al ser humano y especialmente el desarrollo económico del país. Tiempo, candidato. Gracias por darnos a conocer la ideología de su agrupación política. Les recuerdo que tienen un minuto para podernos dar su respuesta. Vamos rápidamente con Luis Ventura, del Partido Libre. Nos comenta ideología y prioridades de su bancada de llegar al Congreso de la República. Bueno, en Libre nos consideramos progresistas. Basamos nuestra agenda en las demandas de los ciudadanos. Tenemos como eje principal la transformación profunda de la institucionalidad y de la política nacional, así como la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. También el eje económico, la reactivación de la economía, el apoyo a los emprendedores guatemaltecos. Y un punto muy importante que consideramos es la transparencia y el fin de la corrupción. Es importante dar el ejemplo como legisladores en torno a la transparencia para que los ciudadanos recobren la confianza sobre la política. Actualmente la mayoría de ciudadanos guatemaltecos no esperan nada del Congreso de la República y por eso consideramos que la transparencia y el fin de la corrupción son los ejes principales que los legisladores debemos llevar como plan de trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar y vamos a darle el uso de la palabra en este minuto que tiene para describirnos la prioridad de su bancada, la ideología. A Cristian Pineda, de fuerza. Adelante. Para mí es un privilegio representar al Partido Fuerza. El Partido Fuerza tiene una agenda legislativa dentro del Congreso de la República para el periodo 2020-2024, donde vamos a manejar cinco ejes. Sin embargo, consideramos que vamos a ser la bancada más ordenada y disciplinada. Vamos a articular a todos los partidos políticos y a las fuerzas políticas para legislar en favor de la población. También queremos presentar algunas leyes nuevas dentro del Congreso de la República. Tal es el caso de llevar a cabo la ley del agua, representando las diferentes cuencas de ríos y lagos. Queremos hacer un desarrollo total por nuestro país. Hemos llegado a los lugares más recónditos y conocemos las necesidades primarias del país. Bueno, vamos con otro candidato. Es turno de Rolando Pais, de la agrupación política Creo. Tiene un minuto para compartirnos la ideología y prioridades de su bancada. Adelante. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. En Creo somos un grupo de diputados nuevos o aspirantes al Congreso nuevos que estamos cansados tal vez de ver cómo el Congreso se ha vuelto una institución que no camina. Creemos que tenemos la capacidad, la honorabilidad y la trayectoria necesaria para poder realizar cambios importantes desde el legislativo. Nuestro tema principal, les diría yo, que es la generación de empleo. El guatemalteco la está pasando mal. El guatemalteco le está costando llegar a fin de mes y creemos tener una serie de iniciativas para la generación de empleo y la atracción de inversiones que son muy importantes para nuestro país. Obviamente esto tiene que ser un desarrollo sostenible para poder empatar con el ambiente. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra en este momento precisamente para que nos presente a la bancada que representa Yashira Herrera de Avanza. Adelante. Muy buen día a cada uno de ustedes. Agradecemos este espacio y quiero comentarles que Avanza es un partido que precisamente el nombre lo dice. Queremos ir para adelante. Creemos en que Guatemala puede generar cambios, en que Guatemala tiene en su poder el poder de hacer las cosas de diferente manera. Creemos en los rostros nuevos. Somos un partido con el único que tiene la ideología de la fraternidad. Si ustedes lo quieren ver de otra manera, pues también nos pueden llamar de derecha, pero estamos fundamentados en el artículo número 4 de la Constitución, que es la fraternidad y estamos enfocados en la descentralización del gobierno que está también basada en nuestra Constitución de la República. Gracias, candidatos. Bueno, rápidamente vamos a pasar al siguiente segmento y es que van a tener 30 segundos para aclararnos si apoyarían o no la siguiente ley. ¿Están a favor o están en contra? Y la primera iniciativa de ley que les voy a proponer es la ley de competencia y daré un breve contexto para nuestra audiencia. Este es el contexto. Esta es la ley de competencia. La iniciativa 5074 prohíbe las prácticas anticompetitivas relativas referentes a las acciones de uno o más agentes económicos con posición de dominio en el mercado que tengan efectos excluyentes en el mismo mercado. Crea la superintendencia de competencia que conocerá en forma privativa las investigaciones administrativas, impondrá multas y adoptará las demás posiciones administrativas por infracción a las disposiciones de competencia. Además, establece un directorio para la superintendencia. Observando a todos los candidatos, me parece importante preguntarles quién está de acuerdo y quién está en contra. Para mostrarme quién está de acuerdo y quién está en contra, para mostrarnos junto a nosotros como moderadores y a la audiencia, les pido levantar la mano a quienes están a favor de la aprobación de esta ley de competencia. Perfecto. Gracias. Vamos rápidamente al por qué están a favor y, por supuesto, al candidato que está en contra, que nos diga quién, por qué y la razón de por qué está en contra. Vamos a empezar a pedirle ese por qué a Yashira Herrera, de Avanza. Gracias. Precisamente en el partido Avanza estamos trabajando también en presentar una iniciativa, en retomar más que todo el artículo 133 que está establecido en la Constitución Política de la República. Ahí nosotros vemos cómo no el Banco de Guatemala no puede dar préstamos a la ciudadanía, sino que únicamente a los bancos privados, atendiendo a lo que es competitividad. Vamos y estamos de acuerdo en la competitividad porque creemos que eso favorece a la población. Vamos con el siguiente candidato, Rolando Pais, de Creo. ¿Por qué aprobar la ley de competencia? Como les comentaba anteriormente, Guatemala necesita generar inversión y los inversionistas necesitan tener la certeza de que las reglas de juego son claras en nuestro país. Definitivamente necesitamos a alguien que limite los monopolios, que pueden reducir la competitividad del país y por eso es importante apoyar una ley. No estoy seguro si esta es exactamente la ley que hay que apoyar, pero sí el país requiere una ley que promueva la competencia. Muchas gracias. Cristian Pineda, de Fuerza, el porqué de su voto. Realmente necesitamos que haya una libre competencia en nuestro país. Hoy debemos de abrir las puertas al mundo para que entes extranjeros puedan ingresar. En el Partido Fuerza somos partidarios de hacer alianzas público-privadas, además de ello atraer la inversión. Los grandes inversores van a venir a nuestro país si hay condiciones específicas donde se favorezca al libre mercado en nuestro país. Luis Ventura, ¿por qué aprobar la ley de competencia? El libre, estamos totalmente en contra de los monopolios que se puedan crear, creemos en el libre mercado y eso específicamente es regular los privilegios que puedan existir. Estamos a favor de que las empresas puedan desarrollarse por las capacidades que estas tienen y no por los juegos sucios que puedan existir dentro del mercado. Estamos a favor de la ley de competencia. Bueno, vamos a pedirle a Mario Ellington de Winack que nos diga el porqué de su voto, que en esta ocasión fue negativo. Adelante. Sí, como Winack no es que estemos en contra de la libre competencia. Sin embargo, como está planteada la ley, esta no puede plantearse sin también regular los monopolios en el país. Podríamos nosotros aprobar una ley de competencia siempre y cuando también regulemos lo referente a los monopolios. Vamos con otro candidato, se trata de Marcio Cuevas, a quien le pregunto el porqué del voto a favor. Gracias. Importantísima la ley de competencia. Al día de hoy Guatemala es el único país en Centroamérica que no tiene una. Para negociaciones de tratados de libre comercio la han pedido, la han exigido y nunca hemos logrado ponernos de acuerdo los sectores productivos con los demás sectores que necesitan para poder trabajar. Es importantísimo para atraer inversiones nacionales, extranjeras e importantísimo para la generación de empleo formal que tanto necesita el país y tener una libre competencia en el país. Gracias. Ahora nos dirá en 30 segundos el porqué de su voto Estuardo Rodríguez, del Partido Humanista. Sí, la bancada humanista o el Partido Humanista apoyaría esta ley, pero hay unas condiciones que tienen que cumplirse. Primero, que estas leyes realmente se cumplan, primer punto. Segundo, que viene acompañada de otras leyes y otras reformas que se van a tener que establecer con unas iniciativas que el partido va a proponer. Vienen varias en camino y las vamos a estar hablando el día de hoy. Pero rápidamente estamos a favor definitivamente de una ley de competencia que permita esa movilidad y sobre todo esa dinámica. Gracias. Se termina el tiempo. Si este hubiese sido un ejercicio, si estuviéramos en el Congreso de la República y si yo fuese el presidente del Congreso de la República que en este momento hubiera dicho aprobada la ley de competencia, con seis votos a favor y uno en contra. Esta es la idea del ejercicio. El ejercicio es mostrarle a usted, amigos oyentes y televidentes, cómo votarían ellos en el Congreso de la República. Vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto y este es importante porque queremos pedirle a los candidatos que nos den una propuesta de agenda legislativa. Sabemos que no van a abarcar todas las propuestas que puedan haber pensado, pero sí lo que ustedes consideren más importante y muy puntual, porque tienen un minuto para presentarla. Vamos a iniciar por el Partido Humanista. Estuardo Rodríguez. Rápidamente, en un minuto, muy rápido. Tenemos varias iniciativas de ley que ya están en el Congreso y que no van a caminar este año, desafortunadamente. Una es, y la han planteado, la ley, perdón, el Instituto Guatemalteco de Competitividad y va a tener un nombre muy bonito que se llama ProGuatemala. Ese proyecto es muy agresivo y va a permitir tener dinámicas interesantes para inversión, desarrollo y sobre todo poder posicionarnos como un país importante en el escenario internacional. Otra es la ley de infraestructura vial. Está como iniciativa ya y tiene varias fases y no va a pasar ahorita. Vamos a tener que trabajarlo nosotros en el próximo Congreso. Es vital porque tenemos muchos problemas con las carteras. Y un proyecto de ley que queremos posicionar que se está dando y que es necesario para Guatemala rápidamente es un distrito de Guatemala. Candidato, le voy a dar 30 segundos más. Y le quiero decir que necesito que me dé la prioridad que ustedes van a tener en el Congreso de la República. Dígame una. La agenda legislativa no camina al ritmo que queremos los guatemaltecos. La octava legislatura nos ha demostrado de que no se pasan 30, 40 iniciativas. Dígame una. Rápidamente. La ley de servicio civil. Es importante cambiar esto. Lo tenemos que priorizar y también viene acompañado de una iniciativa. La ley de servicio exterior. No podemos tener de turistas a los mismos embajadores. Tenemos que cambiar esto de una vez por todas. En esta iniciativa de ley Yashira Herrera de Avanza ¿Qué le preguntaría a usted al candidato? En cuanto a la ley exterior, ¿a qué específicamente se refiere a no tener de turistas algunos embajadores? Porque sabemos que son solamente algunos. Pero específicamente, ¿en qué vendría a ayudarnos esta ley? 30 segundos para la respuesta. rápidamente. Le mencioné otra ley, ¿se recuerda? Una modificación de ley de servicio civil, servicio exterior, importante con el tema de ProGuatemala. Si nosotros logramos trabajar ProGuate, vamos a tener mejores embajadores y acercar inversión para el país. No lo estamos aprovechando actualmente a la mayoría de los embajadores. Tiene razón. No todos, pero sí la mayoría. Yashira. Vamos a continuar ahora. Vamos a pedirle ahora al próximo candidato será Marcio Ronaldo Cuevas del Movimiento Semilla que nos diga precisamente en esa agenda legislativa qué será la prioridad. Específicamente y es importante que sea muy claro y que pongamos mucha atención porque alguno de ustedes tendrá la oportunidad de preguntar sobre ese tema al candidato. Tiene un minuto. Gracias. Hay varias leyes, hay una agenda legislativa muy extensa pero si tenemos que priorizar yo diría que tendríamos que entrar con una ley anticorrupción. Una ley anticorrupción abarca todas las demás legislaciones que podamos tener en línea que tengamos que tener ahí adentro del Congreso y no se han trabajado o que se puedan proponer. ¿Por qué? Porque no avanza la infraestructura, no avanza la generación de empleo, no avanza la inversión nacional extranjera, no avanzan muchas cosas en este país porque hay demasiada corrupción. Entonces, tenemos que comprometernos en trabajar en esta propuesta de ley para que de un consenso nacional podamos nosotros buscar esa atracción de inversiones y de generación de empleo para que podamos sacar a Guatemala adelante y sobre todo que es lo que la población está pidiendo, cómo transparentamos las operaciones en todas las instituciones del gobierno. Muchas gracias. le va a hacer la consulta acerca de esta iniciativa de ley a Marcio Cuevas, le va a hacer la consulta a Rolando Pais. Adelante, Rolando. Marcio, buenos días. Sin duda, este país tiene que hacer una lucha frontal a la corrupción, ¿verdad? Pero el esfuerzo no debe de quedar ahí, debemos de generar empleo. ¿Cómo piensan ustedes desde Semía generar las fuentes de empleo necesarias, formales, para sacar a Guatemala adelante? Gracias, Rolando. Interesante la pregunta. Creo y es muy importante que nosotros nos focalicemos en generar la facilitación de todos los procesos para que empresas nacionales y extranjeras se instalen en el país. El gobierno debe ser un facilitador de atracción de inversiones para que las empresas no sufran tropiezos para instalarse en Guatemala. Si nosotros traemos empresas pequeñas, medianas y grandes, vamos a generar los empleos necesarios para que se instalen en el país y los guatemaltecos tengan un empleo formal. Tiempo. Gracias, candidato. Vamos ahora con Mario Ellington de WINAC. Un minuto para que nos dé su iniciativa de ley, la que le daría prioridad en el Congreso de la República. Tiene usted un minuto para plantearla. Candidatos, mucha atención que alguno de ustedes le preguntará a Mario Ellington. Adelante. Sí. En la agenda legislativa de WINAC tenemos cinco ejes de trabajo. Tenemos la lucha contra la corrupción y transparencia, derechos colectivos de los pueblos indígenas, desarrollo económico y social, la lucha por los derechos de los trabajadores, los derechos específicos, mujeres, niños, jóvenes, diversidad sexual y la defensa de los bienes naturales. De esta agenda legislativa nosotros estaríamos priorizando luchar para que se apruebe, que de hecho ya estaba aprobada la ley de comadronas, la ley de dignificación de las comadronas que para nosotros es muy importante y está concatenada con todo el tema de la salud sexual y reproductiva y la dignificación de las comadronas en todo el país. Candidato de fuerza, Cristian Pineda, ¿qué pregunta le haría en cuanto a esa prioridad de iniciativa de ley que estarían dispuestos a impulsar en Winaca? Señor candidato, si la ley ya está aprobada de comadronas, ¿cómo va usted a ejercer dentro del Congreso de la República? ¿Va a hacer alguna reforma o qué piensa hacer usted? Sí, el problema fue de que ya después del veto presidencial de que ya el Congreso no ha querido nuevamente colocar la ley en la agenda legislativa para que nuevamente el Congreso la apruebe. Entonces, haríamos todos los cabildeos y todas las gestiones necesarias para que esta ley vuelva a la agenda legislativa y lograr su aprobación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer la misma dinámica. Ellos van a plantear en su agenda legislativa qué tema priorizan, priorizan y vamos a hacer esa pregunta para que la contesten un minuto a Luis Ventura del Partido Libre. Claro que sí. Nosotros al principio hablamos de una transformación profunda política e institucional del Estado siendo coherentes con eso la prioridad que tendríamos dentro de la bancada libre sería promover la reforma de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. La mayoría de guatemaltecos han perdido la esperanza en la política y en los funcionarios públicos es por eso que es necesario reformar la Contraloría General de Cuentas por medio de una reforma constitucional. La Contraloría actualmente no cumple con la función que le encomienda la Constitución y eso incluso un foco de corrupción dentro de las instituciones del Estado. Esta es la que se encarga de auditar la calidad del gasto de los recursos de los guatemaltecos. Creemos que es importante sacar al poder político de la Contraloría General de Cuentas y fomentar la carrera del Contralor para que esta institución cumpla con la función que se le asignó. Muchas gracias. Ahora vamos a pedirle a uno de los candidatos al diputado al candidato al diputado de Creo Rolando Pais que haga la pregunta. Es interesantísimo lo que planteas porque la Contraloría realmente ha sido ha jugado un rol político en las elecciones inclusive de este año. ¿Cómo vamos a lograr los consensos dentro del Congreso para poder aprobar esa iniciativa? Claro que sí, realmente es difícil que los mismos legisladores muevan este tipo de iniciativas porque de alguna manera contravienen los intereses espurios que algunos tienen pero la única forma de lograr esto es que la ciudadanía se informe y que la ciudadanía consciente haga la presión necesaria para que los legisladores escuchen la voluntad del pueblo y se puedan hacer las reformas necesarias para tener una nueva institución que cumpla la función de fiscalizar los procesos dentro del Estado. Muchas gracias. Bueno, vamos con el siguiente candidato. Es turno de Cristian Pineda de Fuerza. ¿Cuál sería la ley, la prioridad, la iniciativa que ustedes impulsarían en el Congreso de la República en esta legislatura que se viene? Actualmente la bancada de Fuerza ha leído concretamente todas las iniciativas de ley que han presentado diferentes bancadas en el Congreso de la República. Sin embargo, nos enfocamos en la iniciativa de ley presentada sobre el tema de las aguas. Hoy, en nuestro país, el uso indebido del agua es debidamente desmedido. Necesitamos legislar en favor de la utilización de las cuencas de ríos, de las cuencas de lagos y como que si fuera poco, ver la administración y la perforación de pozos porque actualmente se perforan pozos en diferentes lugares. Si nosotros logramos hacer una revisión de esa iniciativa de ley y hacer consensos entre agricultores, empresarios y las personas que hacen el uso del agua, vamos a poder legislar una ley que sea propicia para todos los guatemaltecos en función del aprovechamiento de los recursos hídricos. Mario Ellington, ¿qué le preguntaría al candidato de fuerza? Sí, el recurso agua es muy importante. De hecho, tenemos ante todo el tema del cambio climático serios problemas con el uso del agua en Guatemala. Yo le preguntaría al estimado candidato cuáles serían los mecanismos específicos de control para el uso del agua, especialmente con relación a las hidroeléctricas. Bien, como les dije, lo más importante es hacer consensos con los diferentes empresarios, agricultores, hacer consensos con los diferentes temas empresariales para poder ver la administración del agua. Si nosotros hacemos esos consensos, automáticamente vamos a poder hacer una ley que beneficie a toda la población. Lo que sucede es que actualmente no hay una ley que generalice esto y la gente hace uso indebido de esos recursos hídricos. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Rolando Pais que nos exponga esa agenda legislativa y cuál sería la prioridad en ella. Como datos preocupantes de la realidad que vive en Guatemala, 200 mil jóvenes salen a buscar trabajo todos los años. Como país sólo les hemos podido brindar empleo formal con prestaciones, con seguro social, con indemnización a menos de 10 mil personas al año. Esto implica que 190 mil jóvenes o personas están buscando empleos en la informalidad o en la autoempresarialidad a la cual no los hemos preparado. Sin duda necesitamos fortalecer la inversión en este país y eso tiene que ver con la certeza jurídica que le podamos dar a los inversionistas. El reglamento del artículo 169 de la OIT es importantísimo, el reglamento para permitir el tiempo, trabajar a tiempo parcial, el 175 de la OIT es realmente necesario y hay otra serie de iniciativas que se buscan. Muy amable candidato. Vamos a pedirle al representante del movimiento CEMIA, Marcio Ronaldo Cuevas, que haga una pregunta en 30 segundos. Gracias, Rolando, con todo gusto. interesantísimo la falta de empleo que hay en el país, la necesidad de inversión y la oportunidad de salir adelante. Como bien lo dijiste, hay 190 mil jóvenes que se quedan siempre sin empleo y hoy tenemos que buscar la oportunidad de hacerlos. ¿Su propuesta para generar esas fuentes de empleo las tienen directamente ya enfocadas? Como te contaba, yo creo que legislar y dar los reglamentos para el artículo de la OIT del 169 y el 175 debería de ser prioridad de todos los congresistas a partir del 2020. Es importante que nosotros generemos las herramientas para darle certeza a las empresas. Necesitamos generar esas herramientas para volver los trámites dentro de las instituciones del Estado ágil y esos son principales motivadores a generar el cambio. Tiempo, gracias, candidato. Vamos con Yashira Herrera, ella es del Partido Avanza, y nos va a exponer su prioridad en la agenda legislativa en el Congreso de la República. Adelante. Sí, gracias. Nosotros como Partido Avanza creemos mucho en el gobierno municipalista, por eso queremos retomar lo que está establecido en el artículo 134, si no estoy mal, sobre la descentralización y autonomía de los gobiernos. Eso está establecido en nuestra Constitución desde 1985. También estamos enfocados en promover una ley que nos permita fiscalizar a todas las organizaciones no gubernamentales. Y al mismo tiempo también queremos retomar una propuesta que no tiene dictamen favorable, que en este caso es el Código de Ética Parlamentario, el cual nos va a indicar como población que tanto en estos tiempos, lo hemos visto, que si un diputado no va a trabajar tantos días, no se le pagan esos días. Si no se presenta una sesión, pues no tiene derecho a obtener ese rubro y ese código está establecido desde el 2009 y no se ha retomado. Tiempo, candidata. Vamos con Luis Ventura. Hace la pregunta Luis Ventura del Código de Ética que ha mencionado la candidata. Adelante, por favor. Me parece muy interesante el tema de descentralizar el gobierno en nuestro país. Sin embargo, las municipalidades son una de las instituciones que más corrupción ha presentado. Tenemos el ejemplo de muchos alcaldes. Mi pregunta concreta es ¿cuál es la postura de Avanza respecto al antejuicio en los jefes ediles? ¿Están a favor de que tengan antejuicio o están en contra de que los alcaldes puedan gozar de ese derecho? Bueno, nosotros como Avanza siempre vamos a actuar conforme a la ley. Si alguien es culpable se tiene que someter a todas las instituciones que le correspondan. Si tenemos pruebas y las estamos presentando, pues no hay para dónde. Sea alcalde, sea diputado, sea el presidente, sea quien sea. Aquí en Guatemala vivimos en una total anarquía porque las leyes no se cumplen, porque las leyes están de adorno, porque tenemos desde el 2002 para acá alrededor de 64 leyes que están en stand-by. Estamos de acuerdo en el antiguo. Tiempo, candidata. Vamos a aclarar un tema. Todos los candidatos han hecho una pregunta, menos un candidato que es del Partido Humanista, pero por eso le hemos otorgado 30 segundos más para que todos tengamos el mismo tiempo de participación. ¿Estamos claros? Vamos a el siguiente punto. Es una pregunta clave, la misma pregunta para todos los candidatos. Así es. Esta pregunta es importante y la deben de contestar en 30 segundos. Es la misma pregunta para todos ustedes. Son 40 segundos me están indicando, así es que hay 10 segundos más para poder decirle a la audiencia qué acción, a qué acción daría seguimiento, acción de la actual legislatura y una que no repetiría. No es iniciativa de ley, es acción. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar por el candidato del Partido Humanista, Estuardo Rodríguez, candidato. Una acción a la cual le daría seguimiento y otra acción que nunca repetiría. Acciones de los legisladores. Acciones de los legisladores actuales. Muy bien, sí. Bueno, una cosa muy importante, una acción que tenemos que repetir y hacer siempre es el respeto al mandato que ustedes nos están dando como ciudadanos. Tenemos que cumplir con esa representación. Los legisladores tenemos tres, representación, legislación y fiscalización. Una que no haría sería no asistir. Asistir, hay que asistir y estar bien representado. Me comprometo a ser de los primeros en las listas en asistencia. Es mi palabra. Lo voy a hacer. Vamos con el siguiente candidato, Marcio Cuevas del Movimiento Semía. Adelante. ¿Qué acción no repetiría y cuál sí continuaría? Nunca repetiría la corrupción y sí tomaría la fiscalización y la transparencia. Creo que el país necesita ver diputados que como muy bien decía mi compañero aquí, es el trabajo de ser legislador, no es sólo ir a proponer leyes. A nosotros nos dan su representación, nosotros tenemos capacidad de propuesta, pero la más importante es fiscalizar con transparencia y poder llevar a cabo un trabajo que sea de beneficio para toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario Ellington de Winac. ¿Qué acción repetiría de la actual legislación y cuál nunca repetiría? Bien, Winac en su trabajo legislativo ha demostrado que todas las leyes y todo el actuar legislativo ha sido en concordancia y en coordinación con la sociedad civil y con distintos sectores de la población. Es necesario que toda la población y todos los sectores tengan voz en las iniciativas de Winac que no repetiríamos y que no haríamos nunca es negociar bajo la mesa como se dice es negociar detrás de la población todo con transparencia. Gracias. Vamos con el siguiente candidato se trata de Luis Ventura del Partido Libre adelante por favor ¿qué acción no repetiría y cuál sí le daría seguimiento? Hay algo que me gusta mucho de algunos diputados y es que dan la cara son diputados que salen a recibir a los ciudadanos a escuchar las demandas del pueblo sin duda alguna yo tomaría como ejemplo y repetiría eso me gusta darme el tiempo para poder escuchar qué es lo que los ciudadanos necesitan o qué es lo que perciben y lo que no repetiría es legislar impunidad algo que todos los guatemaltecos tenemos que tener presente es como en la actual legislatura un grupo de diputados legislaron para darse impunidad de ellos mismos y para gente de sus partidos y muchos de ellos están participando para la reelección lo pueden ver el día de hoy en los medios de comunicación Continuamos vamos a pedirle ahora que nos conteste a esta pregunta Cristian Pineda del Partido Fuerza Bien yo le daría continuidad a la ley del transubismo es importante hacer notar que los partidos políticos invierten tantos recursos tanto tiempo para que sus candidatos automáticamente al llegar al Congreso de la República se pasen de un partido al otro entonces apoyo completamente la ley del transubismo que debe de continuar ¿qué no aprobaría? la falta de mérito en el tema de la corrupción hoy los guatemaltecos estamos cansados de la corrupción y en el mismo ente del Congreso de la República hay corrupción entonces necesitamos hacer una bancada diferente un Congreso diferente donde la población tengamos una buena aceptación vamos con Rolando País de Creo Rolando menciona una acción a la que le daría seguimiento de la actual legislatura y una que nunca repetiría aclarando que no es una iniciativa de ley es una acción adelante este Congreso empezó a discutir un tema importante para el país y es el manejo de la basura hoy por hoy tenemos dos mil trescientos vertederos clandestinos en distintas regiones del país que contaminan nuestros ríos nuestros lagos y nuestras playas creo que esa discusión se tiene que llevar a fondo para poder garantizarle a los guatemaltecos que hay una autoridad necesaria que regule el tema y las multas y penalizaciones necesarias para enforzar la ley que no haría coincido esa alianza por la impunidad que se hizo de ciento siete diputados algunos de los cuales quieren correr hoy no es repetible gracias candidato continuamos y vamos a pedirle a Yashira Herrera de Avanza a que nos diga qué acción continuaría y cuál jamás repetiría yo le comentaba que Rolando le hice el comentario qué repetiría y me puse a pensar de verdad en cuanto a la acción de cada uno de los legisladores es bien difícil de encontrarlo pero más de alguno ha sido y ha tenido la interés de salir a dar la cara cuando ha cometido un error y eso yo creo que es de reconocerse en cuanto a qué no repetiría creo que coincido en el tema corrupción en el tema legislación impunidad en el tema ausencias tampoco repetiría la recepción de sobornos que entra dentro de lo que es corrupción y yo creo que no repetiría la reelección y el transfugismo bueno hemos escuchado a los candidatos hablando de su prioridad hablando también de aprobaciones de iniciativa de ley y ahora los hemos escuchado diciéndonos qué acción no repetirían y cuál sí repetiría llega el momento de conocer otra iniciativa de ley de realizar el mismo ejercicio imaginarnos que estamos en el congreso de la república que ustedes tienen que votar porque a eso van a ir también al congreso vamos rápidamente con la ley que vamos a plantear vamos a hacer la misma mecánica yo les planteo la ley ustedes ponen mucha atención y votan a favor o en contra y luego les vamos a dar la oportunidad para que nos digan el porqué de su voto y lo razonen en 30 segundos esta es la iniciativa de ley que proponemos en este momento la iniciativa 5377 propone una enmienda a la ley de reconciliación con respecto a crímenes cometidos entre 1960 y 1996 durante la guerra civil en Guatemala la reforma conlleva una amnistía generalizada para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto entre los cambios está extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original tales como genocidio desaparición forzada y tortura además de absolver a condenados por estos hechos aplicando la retroactividad de la ley la iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual ley de reconciliación nacional para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno como autores cómplices o encubridores diría el secretario de la junta directiva del congreso de la república se abre a votación y si eso estuviese ocurriendo en este momento lo que les voy a pedir quienes estén a favor de la aprobación de esta ley de reconciliación nacional que levanten su mano perfecto contabilizamos los votos producción y les pido ahora que expliquen el porqué de su voto por qué han votado a favor por qué han votado en contra vamos a iniciar con Yashira Herrera partido Avanza 30 segundos para explicarnos su voto Avanza cree en un país unido Avanza cree que Guatemala tiene que caminar nadie que corre en una maratón va viendo para atrás porque se cae y Guatemala necesita avanzar Guatemala necesita cambio aquí todos somos guatemaltecos tenemos una constitución que nos da igualdad de derechos oportunidades y obligaciones si bien es cierto tenemos que conocer nuestra historia pero tenemos que caminar hacia adelante como un país unido para que esas oportunidades derechos y obligaciones lleguen a todos a todos los niveles muchas gracias vamos a continuar ahora para que razone su voto Rolando País de Creo el confrontamiento armado que experimentamos en Guatemala en los años que trata esta ley fue una tragedia nacional decenas de miles de buenos guatemaltecos murieron sin embargo los problemas que afrontamos hoy como país requieren consensos y pensar a futuro creo que tenemos que dejar de hurgar en el pasado y buscar esos consensos y esas alianzas que nos permitan generar una Guatemala mejor para nuestros hijos tiempo vamos con Cristian Pineda del partido fuerza adelante 30 segundos para explicar su voto Guatemala durante décadas atravesó por momentos muy difíciles sin embargo en el año de 1996 se firmaron los tratados de paz hoy debemos de hacerlos una realidad y aperturarnos ante el mundo si en diferentes países europeos hay amnistías como no lo va a haber en nuestro país debemos de abrir las puertas para esa amnistía continuamos vamos a pedirle a Luis Ventura de Libre que razone su voto entiendo que él votó en contra de la iniciativa así es en Guatemala ya existe amnistía lo que se está pretendiendo reformar más bien va en el camino de la impunidad yo sé que hay que ver hacia el futuro hay que ver el presente pero en el presente existen familiares de 45 mil guatemaltecos que fueron desaparecidos que aún el día de hoy buscan a sus familiares y están esperando justicia no es posible que haya una reconciliación si no existe verdad si no existe justicia y si no existe amnistía como la existe el día de hoy tiempo vamos con Mario Ellington de Winac por favor razone su voto entiendo que usted también votó en contra de la regla de reconciliación sí definitivamente estamos en contra de esta propuesta así como así como está planteada es necesario que en Guatemala conozcamos la historia para no repetirla son tantas víctimas en el país especialmente de pueblos indígenas que sufrieron en el enfrentamiento armado interno por lo tanto es necesario que se siga investigando la realidad de este enfrentamiento continuamos vamos a pedirle que razone su voto a Marcio Ronaldo Cuevas del movimiento Semilla gracias para mí es importantísima la historia pero más importante es el futuro lo que nos permita tener una visión hacia adelante donde busquemos el desarrollo para nosotros para nuestras familias y para todo el país triste historia y tristes y lamentables tantos muertos pero Guatemala necesita ver hacia adelante y ver cómo generamos un mejor desarrollo gracias vamos a darle el uso de la palabra a Estuardo Rodríguez del Partido Humanista como nos lo pusieron sí o no nosotros lo aprobamos pero con algunas condiciones urge y lo tenemos en nuestro plan de gobierno un ABC un acuerdo básico de consenso si no nos reconciliamos realmente no vamos a avanzar por eso estamos de acuerdo con una reconciliación yo viví ese conflicto yo ya existía y estuve cerca de un atentado sé de lo que es y no tengo ni familia en ninguno de los dos bandos puedo hablar con objetividad de esto si fueran bancadas en el Congreso de la República votarían de la siguiente manera cinco bancadas hubieran votado a favor de la aprobación de la ley de reconciliación nacional y dos en contra las dos bancadas que hubieran votado en contra es libre y una quedaría aprobada la ley así es y eso es un poco lo que estamos haciendo con estas dinámicas simulando eso que tendrían ellos que afrontar en el Congreso de la República el diálogo será parte muy importante de su quehacer legislativo y por esa razón tienen que dialogar en esta ocasión también y vamos a dejar la libertad que ahora ellos tomen nuestro rol el de moderador y se pregunten entre los candidatos ¿qué pregunta le haría al otro candidato a quien nosotros vamos a designar? y vamos a iniciar rápidamente 30 segundos para hacer la pregunta y un minuto para dar la respuesta y vamos a ir con Yashira Herrera que va a dirigir su pregunta al candidato del partido Winnack Mario Ellington adelante por favor yo quisiera saber si ustedes como bancada se comprometerían a aprobar apoyar el código de ética parlamentario dentro del Congreso candidato un minuto para dar esa respuesta si definitivamente apoyaríamos el código de ética parlamentaria esto es muy necesario para el quehacer y desenvolvimiento del legislativo lamentablemente en Guatemala los principios y valores se han perdido y todo lo que tiene que ver con la ética debemos de retomarlo por eso por eso decíamos de que no estamos dispuestos por ejemplo a la negociación debajo de la mesa a legislar por la impunidad todo esto pasa por el tema de la ética en el legislativo muchas gracias vamos a dar ahora la pregunta para que inicie ya este diálogo y será Rolando Pais del partido creo quien haga la pregunta la que él desee a el candidato del partido humanista tiene 30 segundos para hacer la pregunta y un minuto para responderla gracias Estuardo en los últimos tres o cuatro años el Congreso ha gastado cerca de 800 millones de quetzales cada año y en promedio ha pasado entre 20 y 22 iniciativas de ley eso quiere decir que a los guatemaltecos nos cuestan 32 millones de quetzales cada iniciativa de ley que pase el Congreso ¿qué vamos a hacer distinto a partir de enero 14 del 2020 para agilizar la dinámica del Congreso y dejar la ideología por un lado? Consensos y desde el inicio queremos proponer como bancada o el ABC que les he mencionado un acuerdo básico de consenso porque si no no vamos a poder avanzar este país tiene problemas serios y necesitamos abarcarlos les digo algo muy importante si ustedes se dan cuenta todos los que estamos acá somos nuevos nuevos en la política queremos hacer algo diferente si ustedes se dan cuenta desde Yashira allá pasando por cada uno de nosotros somos nuevos tenemos ese compromiso y lo podemos firmar de que podamos avanzar avanzando con el consenso es importante porque todos somos guatemaltecos y al ser todos guatemaltecos tenemos la opción de mejorar este país legislación que sea correcta que camine algo importante vamos a apoyar también la deslegislación porque sabemos que hay leyes que están de más o que ya están en deceso vamos con la pregunta del candidato Cristian Pineda de Fuerza quien va a dirigir su consulta a Marcio Cuevas de Semilla adelante 30 segundos para formular su pregunta Candidato Marcio Cuevas ¿Su bancada aprobaría la ley de descentralización del Estado? Gracias por la pregunta definitivamente hay que entrarle a la descentralización en los últimos días semanas meses me he tomado la libertad de visitar diferentes municipios del interior del país y he podido comprobar lo que hace el que todo esté centralizado y todo esté focalizado por ejemplo para tomar decisiones que se tengan que hacer con respecto a determinado desarrollo en determinados lugares es sumamente importante que nosotros le demos el poder a las municipalidades a los consejos municipales pero todo bien legislado bien coordinado y bien reglamentado para que tampoco vayan a haber abusos de autoridad nosotros lo que buscamos con la descentralización es el desarrollo el desarrollo de todo el país y de todos aquellos lugares que necesitan esa inversión para salir adelante gracias continuamos vamos a dar la palabra a Luis Ventura de Libre para que haga una pregunta al candidato de fuerza Cristian Pineda claro que sí en Guatemala uno de los índices más tristes que observamos como juventud es el incremento en los embarazos en niñas y adolescentes que opciones o que acciones usted implementaría para reducir el índice de embarazos en niñas madres y en adolescentes que se convierten en madres bueno yo creo que esto debe empezar desde la educación de la casa del hogar sin embargo nosotros en el partido fuerza queremos en el tema de educación realmente llegar a legislar cambiar las formas como se está manejando la educación en el país si nosotros logramos educar a las jóvenes a los adolescentes vamos a tener mejores adolescentes y vamos a poder erradicar a las madres solteras vamos a poder erradicar a que muchas personas tengan ese tema de embarazo a temprana edad creo que lo podemos conseguir en el partido fuerza queremos integrar a la juventud a que la juventud sea incluyente participativa que tengamos una igualdad de género y equidad estamos en el foro tu elección a través de la red 161 la red televisión guatevisión y prensalibre.com trayéndole este momento donde damos a conocer las propuestas legislativas de quienes buscan un curul en el congreso de la república por el listado nacional se acerca la fecha de votación y el congreso se juega su futuro y estamos en una dinámica donde los candidatos tienen la libertad de preguntarse entre ellos llega el turno de Mario Ellington de WITNAC él dirige su pregunta al candidato del partido creo Rolando Pais adelante sí le preguntaría al compañero del partido creo si apoyarían la aprobación de la ley de desarrollo rural integral hay varias versiones de la ley de desarrollo rural si te refieres a la 4084 te diría que no creo que tiene una serie de deficiencias que atentan contra la propiedad privada y creo que no es la forma la mejor camino para el desarrollo de este país sobre todo en el área rural es la generación de empleo y en la generación de empleo viene un tema importante de educación y salud si nosotros logramos abordar esos tres temas desde el gobierno empezando el 14 de enero creo que podemos tener un país distinto a muy corto plazo entonces yo te diría que el agro se va a desarrollar y es uno de los motores más importantes de este país pero se tiene que desarrollar en condiciones que no violenten el orden institucional de nuestro país y nuestra constitución continuamos vamos a pedirle que haga una pregunta a Marcio Ronaldo Cuevas del Movimiento Semía y que la dirija por favor al candidato del Partido Libre Luis Ventura gracias Luis nosotros dentro de las propuestas de legislación que tenemos o de revisión de algunas leyes están dos principales puedes responderme sólo de una la ley del servicio civil es una si hay que entrar a modificarla o hacer algo con ella y la otra es la ley de contrataciones y adquisiciones que creemos que deben ser también leyes que deben de ser sujetos de alguna revisión de alguna forma para llegar a la transparencia y evitar la corrupción gracias tiempo adelante un minuto para su respuesta claro que sí dentro de la bancada de libre una de las prioridades como lo he mencionado antes es la transformación institucional y política del Estado dentro de esos consideramos la ley de servicio civil creemos que es importante que se apegue a principios científicos como lo es la contratación por méritos evaluación constante capacitación constante para tener los mejores funcionarios en el gobierno de Guatemala al mismo tiempo creemos que es necesaria una reforma de la ley de compras y contrataciones del Estado ya que actualmente es uno de los mecanismos que hace que los procesos sean burocráticos y que el Estado no cumpla con sus funciones por eso creemos que es necesario llevar el proceso por haciéndolo más ágil y haciendo que el Estado tenga la capacidad de comprar por mayor y que de esta manera cumpla con las funciones ya sean los ministerios secretarías y diferentes instancias vamos con Estuardo Rodríguez del Partido Humanista dirige su pregunta a Yashira Herrera del Partido Avanza adelante por favor 30 segundos Yashira en el Partido Humanista la bancada principalmente tenemos como prioridad generación de empleo sabemos que el Estado no genera empleo pero si puede ser un facilitador para que podamos hacer esos pasos tenemos varias iniciativas una ya les he mencionado varias las reformas o modificaciones del Servicio Exterior también el tema de ProGuatemala y otras más nos apoyaría y nos acompañaría en esta forma en este formato ¿Tiene respuesta por favor? Sí, claro que sí nosotros creemos que debemos de reformar la Ley de Servicio Civil de igual manera también creemos en la formación de la carrera administrativa dentro del Estado que si bien no genera Estado puede ser facilitador y dentro de la reforma del Código Civil podemos evitar incluso las plazas fantasma que se dan y eso también nos genera un empleo real y verdadero dentro del Estado pero también nosotros los apoyaríamos y pediríamos también que nos apoyaran en retomar el Decreto 6589 para retomar la Ley de las Zonas Francas porque eso nos atrae inversión y también nos genera empleo ¿verdad? Y aprovechando que aún tengo tiempo solo quiero hacer una aclaración la Ley General de Descentralización ya existe es el Decreto 14 2002 y también existe la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural que es el Decreto 11 2002 Bueno pues así concluimos con esta dinámica y vamos a otra pero antes queremos agradecerle a usted donde quiera que esté sintonizando estas transmisiones es importante que estemos informados porque precisamente esta es una decisión que tiene que ser una decisión libre 2019 ese es el hashtag que estamos utilizando que ustedes pueden hacer utilizarlo también el hashtag tu voz tu voto es importante también que lo mencione y por supuesto hashtag tu elección C y G eso es lo que estamos utilizando para hacerlo en redes sociales esto pues de alguna manera viral que sea importante porque la información es el poder En esta pregunta clave que vamos a tener en este momento les daremos 30 segundos para su respuesta la pregunta es la siguiente iniciando por Yashira Herrera del Partido Avanza la pregunta es según encuesta libre publicada en el mes de abril el Congreso es la institución más desprestigiada del país se lo han preguntado los guatemaltecos y todos nos dicen la institución más desprestigiada del país es el Congreso de la República ¿cuál es su compromiso y el de su partido para mejorar la imagen de esta institución del Estado en un mediano plazo? Yo creo que el compromiso de nosotros es poder llegar de inmediato a implementar acciones que generen cambios de adentro uno de ellos tal vez se van a aburrir el código de ética parlamentario yo creo que eso es fundamental para que el Congreso a lo interno funcione como debe de funcionar y se dedique a legislar y a fiscalizar en su verdadero en su verdadera esencia fiscalizar no es solo denunciar fiscalizar yo como diputado ir y enterarme y ver y poder hacer una supervisión a fondo continuamos vamos a pedirle a Rolando Pais del partido creo que nos diga su compromiso y el de su partido para mejorar esta imagen que tiene el Congreso ante los guatemaltecos una de las razones más importantes de la debilitación de la mayor parte de las instituciones del sector público es que muchos de los funcionarios que llegan ahí llegan a servirse y de ahí arrancan todos los actos de corrupción creo que desde el partido creo lo que lanzamos es un compromiso de mandar a la mejor gente que pudimos encontrar a puestos claves en el Congreso para que ellos lleguen a servir al país vamos con Cristian Pineda del partido fuerza su compromiso el de su bancada y el de su partido para mejorar la imagen del Congreso de la República en un mediano plazo la bancada fuerza está comprometida con todos los ciudadanos guatemaltecos a dar la mejor imagen por eso llevamos gente nueva gente honesta y sabemos de que si aportamos un granito de arena vamos a poder cambiar la imagen que hoy tiene la gente exterior acerca del Congreso de la República y sobre todo haciendo una interacción con todas las bancadas y dejar de llevar a gente que ya ha participado en otras oportunidades y que nos dirá Luis Ventura del Partido Libre en cuanto a ese compromiso para mejorar la imagen principalmente dos medidas la primera es un Congreso de puertas abiertas al pueblo nosotros como futuros diputados nuestra responsabilidad es escuchar las demandas de la ciudadanía y trasladarlas al hemiciclo y la segunda medida es cero privilegios es inconcebible que en un país como Guatemala los diputados gocen de los privilegios como celular comida comidita rica no sé qué cuando nuestro país está muriendo de hambre cero privilegios Mario Ellington de Winac cuál es el compromiso suyo y de su agrupación política su bancada para mejorar la imagen del Congreso a mediano plazo sí definitivamente incluso muchas personas están preguntando por qué la participación para el Congreso de la República si está desprestigiado consideramos que es importante la existencia y el trabajo de los tres organismos del Estado por eso hay que dignificar el Congreso y lo haremos mediante la mediación que siempre hemos hecho y la fiscalización de las demás instituciones del Estado Movimiento Sevilla Marcio Ronaldo Cuevas Gracias Importantísimo el Código de Ética importantísima la transparencia porque no hay que tener legislaciones como los Consejos de Desarrollo que de Valde Mente sólo se firmaron pero sólo llevan a la corrupción lo que hay que tener es voluntad y capacidad de escuchar de proponer y de ejecutar y eso es a lo que la bancada se mía se compromete de llegar al Congreso de la República Gracias Bueno y vamos a cerrar la participación con Estuardo Rodríguez del Partido Humanista 30 segundos para que nos diga cuál es el compromiso de él como diputado y de su bancada para mejorar la imagen del Congreso a un mediano paso Rápidamente fiscalizar tenemos que llegar como diputados a visitar a las instituciones y acompañarnos de ustedes los medios de comunicación ¿por qué? si sólo el 10% de los diputados del Congreso digamos en este caso serían 16 si fuéramos a visitar lo podríamos lograr otra cosa volver a abrir el Congreso en forma electrónica y transparente esas iniciativas tienen que volver las quitaron actualmente Gracias gracias a los candidatos a diputados por participar en este foro político tu elección y a todos ustedes por sintonizar donde quiera que se encuentren nos vamos este ha sido un ejercicio cívico de la red 161 la red televisión guatevisión y prensalibre.com y esperemos que así como se han comportado los candidatos en esta ocasión si llegan al Congreso de la República mantengan este debate de altura Gracias por habernos sintonizado Cámara de la Industria presentó en alianza con Guatevisión y Prensa Libre Foros Políticos Tu Elección 2019 Solo por Guatevisión Lo mejor que ves